Con una santa misa privada se realizó el traspaso de la diócesis de Estelí por parte del obispo Juan Abelardo Mata a Monseñor Rolando Álvarez, quien será ahora el administrador apostólico, mientras el Papa Francisco nombra un nuevo obispo. Y animo a cada uno de ustedes, me animo a mí, a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, guardando el depósito de la fe que se nos ha heredado, manteniendo siempre la comunión con su obispo, sea el nombre que sea, sea bailarín o sea más tieso que un palo de escoba, sea chiquito o grande, sea quien sea. La santa misa contó con la presencia del nuncio apostólico de Nicaragua, Valdemar Stanislav Somertan, y asistieron los sacerdotes de los templos católicos de los 27 municipios que conforman los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, y que forman parte de la diócesis de Estelí. Hoy le recuerdo que sin usted yo no estaría aquí. Hago memoria que al estar en el exilio en Guatemala, mi segunda patria, que me albergó en mi vocación, llegó el momento en que el corazón ardió fuertemente por volver, por retornar al terruño, como suele decir usted. Agradezco de antemano por su colaboración, comprensión y espíritu eclesial. Y acompaño a cada uno de ustedes con mis oraciones y mi bendición, quedándome siempre disponible. Monseñor Mata estuvo durante 31 años como obispo de la diócesis de Estelí, sin embargo, llegó el cumplimiento de sus 75 años de edad, por lo que el Santo Padre aceptó su renuncia como lo manda el derecho canónico. Lorenzo Vega Sánchez, Vosteveo. Gracias.